Ubaldo Cuesta, hasta ahora vicerector de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, ha dimitido este martes en el Consejo de Gobierno de la mencionada institución académica y en plena investigación por el caso Begoña Gómez. Cuesta, que seguirá siendo candidático de Ciencias de Información, ha confirmado la decisión que, según el propio Cuesta, ha sido motivada por motivos familiares y personales y asegura que su renuncia no tiene nada que ver con la polémica levantada la semana pasada. El ya ex-vicerrector de la Complutense denunció a Jorge Clemente, el decano de Información. Por acoso, según la versión de los hechos que sostiene Cuesta, Clemente habría bloqueado tres cátedras extraordinarias, que el ya ex-vicerrector dirigía. El decano tiene capacidad para paralizar las cátedras si decide no firmar sus pagos. Según Clemente y su entorno, afirmaron que Cuesta realizó la denuncia después de que el decano pidiese insistentemente información sobre cátedras extraordinarias como la de Begoña Gómez. En concreto, Clemente, como decano de Información, habría paralizado varias cátedras de su facultad tras haber detectado irregularidades. El decanato cree que la dimisión de Cuesta tiene que ver con un deterioro de las relaciones con el actual rector, Joaquín Goyache, y coincide con la controversia salpicada a la universidad por el caso Begoña Gómez.